Bueno, vamos a hacer los dos últimos temas y espero que les haya gustado A las palmas ¡Aplausos! ¡Aplausos! El serador Yo en el porvenir Tu chiquión pegado en mi Soñar estar tocando en una banda El rock and roll Hey, hey Soñar que todo el mundo está escuchando ¡Vivas, va! ¡Ay, mi no! Vivas la calle Con mi sombra que apare Nada que perder Viva el otro y mi sombra que apare ¡Eh, mi no! ¡Ay, mi no! ¡Sélo! ¡Sélo! ¡Ele me voy a ver ¡Chico! ¡Vacamos a mí! ¡En mí! ¡En mí! ¡Soy a mi pecado en la bala! ¡Súbamos a la cara! ¡Ele me sé! ¡Puedo tener todo en un día! ¡Por amor! ¡Vailo! ¡Vailo hasta caer! ¡Caer! ¡Con mi sol de la pared! ¡Tengo una alma que me perder! ¡Puedo tener todo en un día! ¡Puedo tener todo en un día! ¡Ele me voy a ver! ¡Jal una alma que me perder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo!